Los padres de la valenciana Ángela Gudo, en coma en un hospital en Tailandia tras un grave accidente de moto, dijeron este lunes a EFE que se ha acabado la cobertura del seguro y que los médicos tailandeses les insisten en que el traslado a España se haga lo antes posible. Desde el hospital Bangkok de la isla de Samui, al sur de Tailandia, los padres de la joven de 24 años señalaron que la condición de Ángela empeoró este lunes, ya que presenta fiebre y que los gastos han subido a 3.290 euros diarios de los 2.200 euros previos debido a la medicación que necesita para hacer frente a una nueva infección. Manuel, el padre de la joven, reveló a EFE que hoy también recibió la noticia de que el gobierno no se va a hacer cargo del traslado, como habían solicitado. Parece que han esperado hasta el último día, lamenta, y se muestran molestos. La ministra dijo que no iba a dejar tirado a ningún español. A mi hija la ha dejado tirada, dice. La familia se encuentra en estos momentos buscando la compañía adecuada para realizar el traslado de Ángela en un avión medicalizado de manera privada hasta Valencia, con un presupuesto aproximado de 295.000 euros. Ángela Agudo, natural de Godelleta, un municipio a 29 kilómetros de la capital valenciana, se encuentra desde el pasado 6 de octubre en coma en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Turística Isla Tailandesa, tras haber sufrido un grave accidente de moto durante su viaje al país asiático. Gracias.